Si tú te vas, no sé lo que me pasará Yo sé que me dolerá Si tú te vas de mí No, por favor, tú no debes de partir No estoy listo al fin para estar sin ti ¿Quién me dará calor en esas frías, noches? ¿Quién me amará siendo del amor de Roger? ¿Quién llenará mi vida de tantas alegrías? Si tú te vas ahora, mi amada mía ¿Quién curará este corazón herido? ¿Quién me colgará sin alma que me frío? ¿Quién me recorrerá sus manos por mi piel? ¿Quién me acariciará como tú y me quieres? ¿Quién chiquita? ¿Quién me dará calor en esas frías, noches? ¿Quién me amará siendo del amor de Roger? ¿Quién llenará mi vida de tantas alegrías? Si tú te vas ahora, mi amada mía ¿Quién curará este corazón herido? ¿Quién me acariciará sin alma que me frío? ¿Quién me coberrá sus manos por mi piel? ¿Quién me acariciará como tú y me quieres? ¿Quién me acariciará como tú y me quieres?